...de color, eres caer a mi mar, mi aire a respirar, eres tú mi estrella, eres mi estrella fugaz ¡Ey! Un sentimiento, cama El de todo un poco, vale Muy grande para Toria, yo me lo voy a meter por aquí pero no voy a parar a ninguno Bienvenidos, esa canción también se la queremos dedicar a Pamela, nuestro regalo más grande Ella fue una compañera que estuvo dos meses, venía de la Atlanta y aprovechaba que hoy está Doria con todo su grupo Pam, esa canción es para ti, nuestro regalo más grande, ella se nos va la cara a las prácticas Bueno, te tocó la canción, bienvenida Doria mismo te la dedicó ahí de parte de nosotros, Pam, no te puedes quedar Esa canción era para ti, esa es la sorpresa, era para ti Esa es la sorpresa, qué dichosa ella Bueno, Dorian, bienvenido a todo el grupo también, un placer tenerlos acá, me los vas a presentar a cada uno A este lado tenemos a John, que también es el productor, para irme contarle el chino Los chines como que llegan antes de que lleguemos los chines, sí Pero nos viene aquí, muchas gracias por estar en nuestro programa Claro que sí, le voy a presentar parte de mi banda, estos son hermanos, amigos Cuando estamos viajando, estamos lejos, somos esa familia que tanto extrañamos cuando nos pasamos de viaje Entonces tú mismo lo presentaste, el maestro John Bolaños como productor, guitarrista de la banda Aquí a mi lado derecho tengo a mi amigo David Pineda en la parte de percusión Y el maestro en el acordeón y teclado, también gran corista, mi amigo Bajaña Qué bien, un aplauso para este grupo, Dorian hoy está aquí con ellos y nos trae este lanzamiento Mi regalo más grande, una composición hermosa con una fusión, con un sonido que no se peor no la escucha Y ya todos estábamos acá mojando los hombros bailando, definitivamente contagiosa Dorian es del Magdalena Medio, de Puerto Nare, pero es para Colombia, ¿cierto? Claro que sí, Lina, es una canción muy de mí Cuando me senté con Jojo le decía a Jojo quiero hacer una producción que me identifique Alegría, que nos identifique quién soy en tarima, todo ese tema Y qué más que un sentimiento, hay romanticismo, hay creación Ahora cuando se compone, no se dan cuenta ni siquiera de lo que se compone en la parte de letra Pero se nos olvida ese romanticismo como tal, eso queríamos hacer, romanticismo Grande, voy aquí en De Todo Un Poco, ya lleva 7 años de carrera artística Este es el primer trabajo discográfico y aquí tenemos en exclusiva el sencillo para todos en De Todo Un Poco Vamos a esperar el video, primero que ya estás trabajándole a eso Ya estamos trabajando en ello, ya dentro de ello más o menos tenemos un tiempo maestro de un mes Si Dios quiere, y eso va a ser otra sorpresa porque la idea es hacer algo muy, muy, muy Prometido para De Todo Un Poco el video Es un hecho, es un hecho Lina, te estoy llamando Lina Liso De una, acá lo vamos a tener en exclusiva, bueno, felicitaciones Además estás aquí en Medellín por la Feria de las Flores, con mucho trabajo Mejor dicho, yo te queremos quitar tanto tiempo porque sabemos que estás cansadito Que toca prepararte para esta noche porque hay rumba con todos los antioqueños y la gente que nos viene a visitar Claro que sí Lina, te estoy haciendo la invitación y a todos, a todos, a todos los del programa Que hoy estaremos también en Fundas de Mi Tierra Qué rico Este gran comité que hizo algo, como Dorian Restrepo Como Dorian y Matisse Spang también, me pueden encontrar en la parte de YouTube Y Restrepo Garciada, arroba conme.com que es mi correo electrónico Bueno Dorian, muchísimas gracias, tenemos otra canción para finalizar De Todo Un Poco Así que no se van muy atentos porque André y yo vamos a hacer la tarea del día Nosotras vamos a encargarnos de entregarle a nuestros televidentes algo para que ellos hagan en casa Así que Dorian y yo se los invitamos para que disfruten de este paisaje tropical